¡Estoy bien! También. ¿Sofi? Yo, el año pasado, 2020, apenas arranca la pandemia, antes de la pandemia, perdón, ya en enero, 13 de enero, fallece mi tío, el hermano más chico de mi mamá. De un día para el otro, un infarto, o sea, un paro cardiorrespiratorio. Con esta pérdida, mi mamá le empieza a agarrar mucho dolor, se empieza a sentir muy mal, se empieza a hacer todos los estudios, y bueno, nos dicen que tenía cáncer, un cáncer complicado, o sea, era medio complicado, pero como que no se sabía todavía la gravedad de su cáncer. Empieza la pandemia, falleció otro tío mío, de un ACV, había tenido ya dos ACVs, no lo pudimos despedir, no pudimos saludarlo, no pudimos velarlo, nada, o sea, fue... Es como irreal todavía, eso, yo siento como que el año pasado nos metieron una cápsula, pasaron un montón de cosas, entre ellas, bueno, fui mamá, o sea, en el medio justo... Yo me enteré de la enfermedad de mi mamá, y a los, no sé, cinco días me enteré que estaba embarazada, yo también, yo busqué mucho a mi hija, no me fue fácil tenerla, pasé por muchas cosas antes de ser mamá. Esto va a ser una gran alegría para mamá, obviamente le va a traer vida, esperanza. Pero bueno, fue un año muy duro, ya al principio no la vi a mamá por mucho tiempo, por la pandemia, porque no veía a nadie, más que estaba embarazada, me encerré totalmente, a la única persona que veía era ella, mi marido también era como, bueno, solamente vemos a nuestros papás. Y bueno, nada, fue un año muy heavy, mi mamá siempre fue una leona total, una luchadora, ella tuvo una vida muy jodida, muy dura. Perdió a su mamá cuando era muy chiquita, perdió un hijo, yo perdió a un hermano cuando mi mamá tenía 16 en un accidente de moto, yo tenía 9 años, y como que decía, bueno, ya mi mamá pasó de todo, o sea, a mamá no le va a pasar esto, le va a salir adelante. A todo esto, o sea, mi papá falleció de un cáncer muy parecido 10 años atrás. Y bueno, nada, no lo pudo vencer. No pudo. No pudo, y esto fue hace un poquito, casi cuatro meses. Muy poquito, muy poquito, lo lamento. Muy poquito, sí. Todavía es irreal, ¿eh? Pero pará, tuviste a... La tuve a Cali. Es como el mejor momento de tu vida y el peor aislado, es rarísimo. Bueno, eso me pasó... Mientras yo me preparaba para ser mamá por primera vez, a la vez me preparaba para despedir a mi mamá. Así que fue muy duro, sí. Pero la llegó a conocer a Cali. La llegó a conocer, sí, ya estaba en su momento como más deteriorada. Pero ella tuvo toda la fuerza para... Sí. Pero viste que dicen que las nuevas vidas, como la que tenés de tu hija, que obviamente no va a suplantar lo que sufriste de alguna manera, te da esa nueva esperanza para... Dicen un montón de cosas. A mí lo que... Mi mamá era todo. Mamá era todo, ¿no? O sea, sí, era súper presente. Amiga, madre, compañera. Gracias. Ahí va. Estamos todos, hicimos el hisopado todo negativo para que la gente... Siempre aclaro, acá nadie abraza, nadie se acerca. Es medio frío esta etapa, pero es un poco de... No, no. Pero estaba pensando también, seguramente, lo que dice Roberto, también dicen que algunos se van para que vengan otros. No, 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 sí, sino como que para vos dentro tuyo, digamos, porque obviamente que nada, yo, mi vieja se murió ya siendo grande y yo esperándolo hoy, yo la extraño hoy terriblemente. Todos los días. Todos los días. Todos los días. No lo puedo realmente superar. Pero digo que te venga eso también por alguna manera. si estás algo tan fuerte como la llegada de tu hija, ¿no es cierto? Es que yo creo que, de verdad, no sé, yo no sé qué sería de mi vida si no hubiese tenido mi hija. Porque además tenés que estar entera y no te permite tampoco caer. Tenés que sacar fuerzas de donde no tenés. O sea, y sí, también todos los días me despierto, me levanto y mi mamá no está. Pero tengo mi hija que, viste, obviamente me recibe con una sonrisa, es lo más dulce, lo más lindo del mundo. Y a mí, cuando yo me enteré que estaba embarazada y justo antes me había enterado de la enfermedad de mamá, yo siempre fui muy creyente, siempre muy devota de la milagrosa. Creyente de que algo existe, hay algo. Y dije, pucha, me la estás mandando, esto me estás mandando a un bebé porque se viene algo heavy. Bien. Gracias por compartirlo. Estaba viendo cada uno, miraba a Juanse, miraba a este...